2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 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 6 6 6 9 5 6 6 9 5 5 5 6 6 6 9 9 9 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 18 16 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.